No, bueno, o sea, ya terminamos, o sea, eso sí es real, ¿no? Entonces ya cada quien tiene su vida, pero obviamente... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Michelle Renaud y Danilo Carrera confiesan si creen que en donde hubo fuego, cenizas quedan. A través de una entrevista con los actores, dieron a conocer cómo se encuentran de salud luego de haberse contagiado de COVID. Pues estamos bien, ya lo pasamos, se supone que ahorita tenemos anticuerpos, entonces estamos bien. ¿Alguna secuela? Mientras ambos pasaban la cuarentena en casa y enfermos, comentaron cómo fueron esos días de incertidumbre, sin saber si empeorarían más de la cuenta. Un día se sentía él muy mal y entonces yo me arrastraba por comida para darle, y el día siguiente él se tenía que arrastrar por comida y... Michelle aseguró que el virus no la detuvo a seguir adelante, aunque reconoció que fue algo más que una gripe, terminando por tumbarla a la cama durante varios días. Yo sí me sorprendí porque fue mucho más fuerte de lo que pensaba, porque pues los dos somos, hacemos ejercicios sanos. Por otro lado, fueron cuestionados cómo se conocieron. En 2000, 2015, aquí en Miami. Ah, 16, ¿no? Sí. Sí. 2015 en Miami, es que hicimos una portada juntos. Durante el relato, Michelle dio a conocer que gracias a ella, Danilo pudo ingresar a las telenovelas en México, situación que fue muy comentada por el público. ¿Y ahí se conocieron? No, es que a mí me dicen, yo quería hacer Pasión y Poder, y me dicen, oye, Michelle, no hay protagónicos hombres, vamos a tener que buscar a una mujer más grande, y yo, ¿cómo voy a perder mi protagónico? Si yo vi un guapo ahí en Miami, que se lo traigan. Pero no solo movió sus influencias para una telenovela, sino que fueron para tres. Y Parijas de la Luna también me dicen, Nicandro, es que va a estar alguien, y le digo, ¿cómo? Pero si ya me traje al guapo de Miami, ya pónganmelo. Me encargelo todo también, pero ya ahorita ya lo dejaremos volar solo. Pero ¿en qué ha cambiado su relación luego de haber pasado de amigos a formalizar su relación y ahora que ya no se encuentran juntos? Pues sí fue diferente, o sea, porque en Hijas de la Luna éramos amiguillos y compañeros, pero acá ya como en relación estuvo súper padre, ¿no? O sea, como que fue muy a gusto. Pero yendo a otros temas, ambos actores fueron cuestionados si se habían reencontrado antes de asistir al estudio de Despierta América. O conviven. Ay, como cuatro días o cinco, no sé, nada. No es tan emocionante este reencuentro. Entonces existe una buena comunicación. No, bueno, o sea, ya terminamos. O sea, eso sí es real, ¿no? Entonces ya cada quien tiene su vida, pero obviamente que tenemos una muy buena relación, una buena amistad. Pero cree Michelle en el refrán donde hubo fuego, cenizas quedan. Pues mira, yo te voy a decir algo, y en mis relaciones pasadas no hay ni fuego ni cenizas, entonces no creo que aplique siempre, pero yo aquí a Danilo lo quiero con todo mi corazón y sabe que cuenta conmigo para todo. ¿Verdad que sabes? Donde hubo fuego, cenizas quedan, ya contestó Michelle. Ya contestó Michelle. No, pero tú. Ya contestó Michelle. Yo opino igual que Michelle.